bienvenidos a clic cnc hoy en uno de los vídeos más virales de la semana está daniela álvarez quien conquistó miradas cuando salió a las calles a bailar al ritmo de dar y yankee esta soy yo la que no le importa el lugar ni el momento cuando de bailar se trata con esta descripción la señorita colombia y presentadora daniela álvarez publicó en su cuenta de instagram un particular y sensual vídeo donde muestra el momento en el que sale a las calles a bailar al ritmo de la nueva canción de dar y yankee actividades culturales y mucha diversión se vive en la edición número 65 de las ferias y fiestas de nuestra señora de la candelaria con un especial recorrido de la tradicional cabalgata por las principales calles del municipio de candelaria se vivió un sábado en armonía y alegría dándole paso a un inicio de semana con la celebración de la feria cultural un espacio dedicado a nuevos talentos teatro y muestras artísticas hoy será el día afro dedicado a la cultura del pacífico a partir de las 6 de la tarde en el parque principal todos ustedes lo podrán disfrutar de manera gratuita este jueves será dedicado al artista candelareño la invitación es para que disfruten de todos los eventos que la administración municipal por parte del alcalde john jairo torres ofrece la comunidad la feria también contará con espectaculares conciertos de artistas nacionales e internacionales como los hermanos lebrón jonales castaño luisito muñoz el grupo niche entre otros todos podrán disfrutar de los conciertos de manera gratuita y en lo más destacado en redes así luce will smith el nuevo genio de la lámpara de aladín nuevamente will smith se convirtió en tendencia en redes sociales y esta vez por su sorpresivo papel en aladín el actor compartió avances de su nuevo film donde personificará al genio de la lámpara y precisamente esto fue lo que llamó la atención de sus seguidores en la película veremos a will pintado de azul y con un llamativo look ha dividido las opiniones de usuarios en internet pues algunos elogian el papel mientras que otros no están de acuerdo con que el actor de películas de acción aparezca ahora vestido de genio y en un film de disney will compartió un avance en su cuenta de instagram con el siguiente mensaje les dije que iba a ser azul tienen que confiar en mí más de seguido hasta aquí clic cnc gracias por vernos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroa cnc palmira y arroba manjarres milena